Marco también del tercer debate presencial, doctora, si le parece, vamos a ver la crónica que hemos preparado sobre esta concentración, la marea rosa, una concentración sí convocada por organizaciones civiles, por ciudadanos en general, pero también hay que decirlo por la oposición, la candidata Xochitl Gálvez estuvo presente, estuvo Santiago Tahuada, en fin, la crónica la tiene Maru Rojas. El arrear de la bandera monumental en el Zócalo tiene un tiempo oficial y ese no se cumplió ni con la insistente palabra del presidente López Obrador, que de nuevo mintió, era la invitada especial, no salió a la hora que acostumbra, Grupo Fórmula llegó al Zócalo con el amanecer 6, 7 de la mañana, todo eran negativas para ingresar al primer cuadro, todo el que se acercaba era remitido a un solo acceso, la calle de 5 de mayo, y hasta después de las 8 de la mañana, lo que resultaría insuficiente, no solo no había bandera, la mentira aumentaba con el campamento de la Coronadora Nacional de Trabajadores de la Educación, aún instalado, el líder de la sección 9, Pedro Hernández, negó cualquier tipo de acuerdo para desalojar el Zócalo en la víspera, por el contrario, fuera de micrófonos, gritó a sus cercanos, que el presidente garantizó mandar refuerzos por la noche, y estos no llegaban. Simplemente lo que estamos solicitando, y acabamos de hablar con gobernación, es que se mantengan las vallas en estas bocacalles de, repito, 5 de febrero, 20 de noviembre, y Pino Suárez. Ese fue el acuerdo que nos reubicábamos en nuestros campamentos, que la mitad del Zócalo va a ser utilizado por la señora X sin mayor problema. Al mismo tiempo, Claudio X. González, al que le adjudican la tutoría de la marea rosa, aseguraba que hoy solo la unidad logrará el triunfo. En donde un gobierno federal, el peor que ha tenido México en su historia, quiere destruir todo lo que nosotros amamos, pues tenemos que estar con la alternativa que puede vencer a esa deriva autoritaria morenista. Y por eso también el día de hoy se invitó a que estuvieran con nosotros Xochitl Gálvez y Santiago Taboada. Y si la cita fue a las 9 de la mañana, la marea rosa seguía creciendo, la gente a esa hora intentaba aún llegar, en el sonido se pedía un apoyo para María Amparo Casars. Él no está sola, muera morena, se escuchaba seguido del cielito lindo. 10.45 iniciaron los discursos con Guadalupe Acosta Naranjo, que asegura que la insurgencia ciudadana llegó para quedarse. Los demócratas somos más, dijo. La ciudadanía no es apolítica porque no podemos ser neutrales cuando se pretenden destruir las instituciones. Ana Lucía Medina, por parte de la sociedad civil, manifestó que debe haber una nueva república. Preguntó si estamos listos para llenar las urnas el 2 de junio. Le pide a Solchil, un México con democracia, por parte de la sociedad civil, también le exigen a Taboada que se comprometa a recuperar el corazón del país. Y tocó el turno al exalcalde, quien dijo que todos los presentes estaban ahí, con una firme convicción, la de construir un México en paz. Quiero sanearla con un enfoque social que proteja el medio ambiente, que impulse la economía y la competitividad. Quiero una ciudad planeada, ordenada y con visión de futuro. Quiero una ciudad, quiero una ciudad donde el gobierno y la sociedad sean más fuertes que cualquier organización criminal. Xochil Galvez tomó la palabra, gritando claro que antes de cualquier partido está la democracia, la república y la ciudadanía. México es primero, fue la primera arenga. Después pidió un viva para la verdad y la libertad. Dijo que en su recorrido ha escuchado a mexicanos narrando la injusticia, el cómo hombres y mujeres han sido maltratados. Justicia fue la tercera arenga para madres buscadoras, para la comunidad LGTB, para obreros, migrantes, pescadores, campesinos, marinos y soldados sin reconocimiento a su labor. Todos y refirió a la invitada. Invitó a los presentes a ayudarla a ganar para izar siempre la bandera para todos los mexicanos. Y abrirle las puertas que a ella le cerraron de Palacio Nacional, ofreció que las abrirá para todos. Vamos a ganar para dar, no para recibir, para compartir, no para arrebatar, para servir, no para servirnos. Vamos a ganar para escuchar, no para insultar, para respetar, no para humillar, para unir, no para dividir, bajo la misma bandera. La bandera como México es de todos, la bandera es de todos los mexicanos. Al final, los honores para la invitada de honor. En la lente, Miguel Ángel Brígido, para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.